...colaborada, porque esta silla de ruedas que la estamos viendo ya está deteriorada. Cuéntenos, amigo, ¿desde cuánto tiene problemas con esa silla? A mí me pegó parálisis cerebral, pero Dios había hecho la obra en mí y yo ya caminaba con mi bastón. Pero un carro, ahí por los mercados, me atropelló y me dejó en silla de ruedas. Tengo seis meses de estar en silla de ruedas ya. Tengo entendido que la silla de ruedas que anda no es suya, ¿verdad? No, no es mía, me la prestó un señor apellido Flores, hermano del pastor de la Menonita. Ya la tiene deteriorada, ¿verdad? Ya está deteriorada, ya se me quebró, la plástica se quebró, porque me caí. Si alguna institución, alguna persona que tenga voluntad de poderle donar a una silla, ¿a qué número se puede comunicar? Al 94-06-23-25. 94-06-23-25. Y quiero contarles de que yo voy a ser testigo, precisamente si alguna persona de buen corazón le quiera donar, pues aquí le mismo, a través del mismo, y nosotros le mandamos precisamente el video. Al conocer el caso de don Mario, una persona discapacitada debido a un accidente que hace unos meses él sufrió, pues hicimos los trámites con la administradora del hospital, en el cual nos actualizó una silla de media vida para el señor, que gracias a Dios, pues este día tuvimos la oportunidad de entregarse, la verdad. Así que bendiciones a las personas de buen corazón, sobre todo, pues Dios les va a agradecer. Así que este es el momento de la entrega. Bueno, mire que se me cayó la cartera. Buenos días, buenas tardes en cualquier país del mundo que nos ven. Hace unos días hice una publicación del caso de que usted necesitaba una silla de ruedas, con la razón de que esta ya está deteriorada, ya precisamente, pues, está destruida. Ahora, él es nuestro amigo don Mario. Mario Roberto Fuentes. Don Mario Roberto Fuentes. Él es una persona que hace seis meses fue víctima de un accidente, y debido a eso, pues, él quedó menos válido. Pero esperamos que nuestro señor Jesucristo le dé fuerza espiritual. Amén, amén. Para que pueda volver a andar. Aleluya, padre. Él lo conocimos y lo hemos conocido aquí en el parque, porque iba a tomar su cafecito, lo miramos aquí, pero nunca me imaginamos que él, pues, iba a tener esa situación tan difícil. Él nos presentó el caso, cuéntenos el caso que nos presentó. Yo le hablé a usted, que si por medio de usted, que era bien popular por las redes, y si me podía conseguir una silla de ruedas, porque la que tengo era esa hechiza de una silla plástica. Gracias a mi padre celestial y a usted, que por su buena voluntad, me ha conseguido una silla, que va a ser de mucho beneficio para mi persona. Queremos decirle de que le hemos conseguido una silla de ruedas que es de medio uso, pero esto le va a ayudar a solventar algunos días, mientras hacemos unos trámites para poderle conseguir una silla nueva en la Teletón. Ya tenemos algunos trámites, especialmente, pero para el momento, pues, le hemos conseguido una silla, que gracias a nuestra amiga la administradora, que también ella aportó para esta silla. Bendito sea el señor, primeramente, y gracias a las personas que de una u otra manera han visto mi necesidad, y yo le doy gracias a usted aún por su labor social, y que es visto en todas partes, no solo de aquí de San Marcos, sino que en todas partes del mundo, a través de sus redes. Vamos a hacerle aquí la entrega oficial de la pequeña silla, para que puedan observar, mire, esta es una silla, está en buenas condiciones, tiene todo, le hicimos unos pequeños toquecitos de pintura, pero fue menos, pero verdaderamente le va a servir en que sea algunos días, para mientras le conseguimos una nueva, porque lo importante es poderle servir. ¿Cómo se siente usted? No, pues, me siento feliz y agradecido, como le digo, primeramente con mi padre, porque él es el que hace, él es el que hace la obra en mi vida, y a usted, y a las personas que han colaborado a través de su persona conmigo. Gracias, le agradezco mucho, que Dios me lo bendiga, no solo porque me da la silla, sino que porque usted está bendecido por la labor que usted hace. Y lo hacemos con mucho gusto, porque nuestro objetivo es servir, hemos ayudado a varias personas, casi no nos gusta comentar, pero lo importante es poder hacer algo. Claro, 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 para darle a conocer el mundo, que todavía hay gente que tiene buenos sentimientos y están cubiertos con la sangre de Cristo a través de sus acciones. Y si alguna persona quiere comunicarse con usted, nuevamente, repítame los teléfonos, porque también tiene necesidades. 9406-2325. Bueno, así que oficialmente le vamos a hacer entrega de lo que es esta humilde silla, en el cual, pues, a partir de ahorita, usted es suya, ¿verdad? Gracias. Así que vamos aquí a ayudarle, porque recuerden que esta silla que tenía aquí nuestro amigo, no era de él, ¿verdad? Y ya hoy, verdaderamente, pues, aquí lo vemos, ahí le va a ayudar don Sebastián, que ya también estamos tratando de ver cómo. Así que, gracias a Dios, hoy nuestro amigo, pues, aquí va a tener lo que es esta silla para mientras se le consigue una nueva, ¿verdad? Porque lo interesante es que, verdaderamente, le pueda servir esta silla. Y así que, muchas gracias a las personas, a los amigos que han estado en comunicación. Y verdaderamente, pues, uno se siente súper, súper agradecido, verdaderamente, de poder servir a las demás personas. Así que, verdaderamente, pues, ahí la tiene. Ya él, precisamente, está sentado en su nueva silla, verdaderamente, acá, ¿verdad? ¿Qué le parece? Gracias, Nabú. Le vuelvo a repetir, no hay palabras para agradecerle todo. Hola, ¿estas se inflan? Sí. Sí, sí, se inflan. Ah, sí, se inflan. Están faltas. Ah, bueno, lo importante es que se inflan. No, lo importante es que sí. Pero le puede ser... Espéreme, Seba, espéreme. Bueno. Bueno, así que nos despedimos, ya que el día de hoy, invitamos a ustedes que hagamos una buena acción. Ahí está, mirá, fastball. Gracias, Nabú. Le vuelvo a repetir, gracias, gracias, mi hermano. Tenga la plena seguridad que lo que usted está haciendo conmigo, Dios se lo va a multiplicar, mi hermano. A usted y a las personas que han colaborado con esta acción. Bueno, muchísimas gracias y vamos a verdaderamente hacer aquí una... Bueno, y es así como verdaderamente me despido de acá, del Parque Central, donde verdaderamente hoy tuve la oportunidad de que hagamos una buena acción. Así que bendiciones y que Dios me lo bendiga. Mil gracias. En el nombre de Jesús, Padre mío, bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santísimo.